Ven, me dijiste señor, cuando mi barca llevaba Deja tus redes y sígueme, pescador de hombres te haré Ven, me dijiste señor, si es que quería ser perfecto Brinda a los pobres tus bienes y luego ven, sígueme Pero yo estoy, creyendo que creo en ti señor Creyendo que yo te sigo, ayer yo te dije sí Pero hoy he mirado hacia atrás, creyendo que creo en ti señor Creyendo que así te sirvo, por fuera muy bueno soy Por dentro soy falsedad También dijiste señor, cuando yo estaba seguro A ti mismo niégate, y a diario carga tu cruz Ven, me dijiste señor, cuando me viste al seguirte Así como te serví, sirve a tu hermano también Pero yo estoy, creyendo que creo en ti señor Creyendo que yo te sigo, ayer yo te dije sí Pero hoy he mirado hacia atrás, creyendo que creo en ti señor Creyendo que así te sigo, por fuera muy bueno soy Por dentro soy falsedad Creyendo que creo en ti señor, creyendo que yo te sigo Creyendo que yo te sigo, ayer yo te sigo, ayer yo te dije sí Pero hoy he mirado hacia atrás, creyendo que creo en ti señor Creyendo que así te sirvo, por fuera muy bueno soy Por dentro soy falsedad Creyendo que así te sigo, ayer yo te dije sí Pero hoy he mirado hacia atrás, creyendo que yo te sigo